Chicos, y seguimos con la fiesta, aquí estamos con la banda Manuel Bonillo que ha venido de Etenchiclayo. Nosotros también somos católicos, ¿no? Y tenemos una fe inmensa por la Virgen de Guadalupe también. ¿Ustedes tocan todos los días? ¿Tocan todos los días? Sí, claro, todos los días. ¿Acá en la plaza? Acá también, en distintos pueblos jóvenes, así también vamos a ir. Buenas noches y bienvenidos aquí a Guadalupe, cuéntame cómo es la experiencia de tocar aquí por esta gran fiesta que está organizando la alcaldesa de Guadalupe. Estamos contentísimos, porque el pueblo de Guadalupe se merece mucho más. ¿Y usted siempre viene a Guadalupe? Sí, claro que sí. FIFA la fiesta, FIFA la noche. Aquí los chicos, mientras tocan, están bien entretenidos en el celular. ¿Usted qué instrumento toca? Saxofón. ¿Saxofón? Voy a hacer una demostración cortita de saxofón. Claro. Coja su instrumento, por favor. Un celular, un dedito, déjalo. Un dedito. Más actual, más movidita. Uno, dos, uno, dos. Así, así. Han pasado el control. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Así, así. Bien, chicos, y aquí a mi lado tengo a Lady Valareso, quien ha venido aquí hasta Guadalupe para participar como jurado en este festivo que está a próximos minutos de iniciarse. Lady, ¿cómo estás y cómo te sientes estar aquí en Guadalupe? Siendo tú de un lugar tan cerca, me estabas contando de pueblo nuevo, ¿sí? Muy contenta, feliz de estar aquí. Bueno, ya he estado muchas veces aquí en Guadalupe cuando era pequeña, pero reencontrarme ha sido una felicidad tremenda y sobre todo porque estoy cerca de mi pueblo. ¿Cómo fue tu experiencia en La Voz Perú? Que te vimos ahí participar, ¿no? Muy lindo, por cierto. Bueno, yo creo que fue una experiencia increíble. Estoy muy contenta de que Dios me haya dado nuevamente la oportunidad para estar ahí. Ha sido un tema de reencuentro con todo el público que me ha podido seguir por años y estoy muy feliz de haber estado ahí, conocer amigos, compartir música y de hecho ha sido muy importante para mí. Bien, chicos, aquí estamos con Yanela Cabrejos, quien fue la primera participante en salir escena aquí en este festival. Bueno, Yanela, qué linda que te has venido hoy día. Nuestro camarógrafo lo has dejado con la boca abierta, no parado de hablar de ti. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia al subir a este escenario y cantar delante de tantas personas? Bueno, el subir al escenario es una experiencia muy bonita que creo que cada participante va a sentir al momento de subir porque es algo que nos apasiona y nos gusta, ¿no? Y qué más para dar la voz a Guadalupe, ¿no? ¿No te has sentido nerviosa al ser la primera en ingresar a cantar? Porque siempre como uno es el primero, como que hay un poquito más de nervios y todo eso. Claro, obviamente creo que como cualquier participante, si es el primero, entra a probar micro y todas esas cosas y no sabes cómo va a reaccionar el público. Entonces, sí, obviamente, nervios son innatos de cada cantante, de cada artista y de cada participante que creo que se va a presentar hoy. Aquí a mi lado tenemos a... Jorge Luis Aguilar Pérez, de Guadalupe. ¿Y usted, señorita, su nombre? Sí, Elo Angelita Navarrete Cabanillas. ¿Qué canción ha interpretado el día de hoy? Te perdí, dúo dinámico. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo han estado los nervios? Un poquito altos, pero me he tratado de controlar y dar lo mejor arriba y demostrar que tengo tal... Jorge Luis, ¿qué canción has interpretado? Bueno, en esta oportunidad he interpretado el tema de Olga Tañón, Basta Ya. ¿Y los nervios han estado fuertes o solo? Al principio al subir un poquito, pero después ya calentando la pista ya normal, normal. Y bueno, quería participar porque para representar a mi pueblo, que haya un representante más que todo de esta ciudad, ya que estamos también en nuestra Feria de Guadalupe, me siento muy contento. Vamos a ver cómo salimos. Tú caminas, yo te adoro, vida mía. Y con esta canción, adoro, es una de las canciones aquí en este primer festival de Guadalupe. Atrás estamos con todas las personas escuchando las lindas voces que tenemos el día de hoy y también los señores miembros del jurado. Si quieren ver mucho más talento de aquí, de Guadalupe, Chiclayano, Trujillano, porque han vendido de muchas partes, no se despeguen. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema. Yo te juro que yo mismo no comprendo del porqué tu mirar y expresar el amor. Dígame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te vi. El ganador del Festival Guadalupe 2013 es para el acumuló 66 puntos. Es para segundo Alfonso Gasco Pérez. Chicos, aquí estoy con el flamante ganador de este primer Festival Guadalupe, Alfonso Gasco. ¿Cómo te has sentido cuando anunciaron el ganador del primer puesto? Escuchar tu nombre. La verdad, una gran emoción, la verdad, ha sido una cosa difícil frente a los concursantes tan talentosos, tan jóvenes. La verdad, muchas gracias. La verdad, muchas gracias a toda la gente de Guadalupe, a toda la gente que me ha apoyado y la verdad, de verdad, muchas gracias. Bueno, un saludo a toda la gente de Trujillo, a mi amiga Pexi, a Abriendo Caminos, a todos, a mi novia, a mi madre, a mis hermanos, a todos por allá, Trujillo. Palermo, la gente de Palermo. Detonando todo!